¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos en la continuidad de la temporada 2018-2019 en la provincia de San Juan. Continuamos con Ciclimo Total acá en el Canal 35, Grupo El Sonda. En esta oportunidad nos trasladamos al departamento Rivadavia, localidad de La Bebida. Se cortó una etapa, originalmente esa competencia iba dos etapas, una en línea y una con tres blogs, sábado y domingo, domingo doble jornada, pero decidió Emilio Bortolosi y los muchachos de Ciclimo de La Bebida a cortarla una etapa en crono y una etapa en pelotón. Pero de antesala de todo esto, también se va cerrando el año 2018 con el Sigrimo Libre, el Sigrimo Máster de la mano de la Educación Provincial del Sigrimo, con la Copa Navidad, domingo por la mañana, domingo 23, en el límite de depósito con el departamento de Rauza. Es todo lo que tenemos para mostrarles en el día de hoy. Ya se suma Rosana Karina Mangue, pero nos acompaña, como es en el inicio de este año, Federico Alfredo Funes. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches y bienvenido. Fabián, ¿cómo le va? Buenas noches. A Rosana también, buenas noches. Llegando ya a lo que es el final, la parte final de lo que tiene que ver con el año 2018, la octava fecha de la temporada de Rauza del Sigrimo Federal. Ya en cualquier momento empieza lo más importante, que es el giro del Sol del Giro de la Vuelta de San Juan, que son los platos fuertes por ahí de la temporada, pero ya estamos a la vuelta de la esquina de lo que va a ser la Vuelta. Octava fecha de la temporada, bueno, la edición número 33 de la Vuelta Ciclística a la Bebida. Una carrera que ya es casi también como un clásico, ¿no? De esta época también para todo ese pueblo de Rivadavia, que vive una fiesta prácticamente el fin de semana, esta vez con una etapa menos, pero también pudo disfrutar lo que fue este fin de semana cercano también a las fiestas. Bueno, decíamos que como antesara de la Vuelta de la Bebida, se corrió sábado por la tarde la crono, pero también estábamos acompañando a la agrupación del ciclismo libre y máster con la Copa Navidad. Todo esto en el límite del departamento de Rauza y en el departamento de Depósito. Vamos a ir compartiendo imágenes de lo que pasaba el domingo por la mañana. Ahí al oeste está el departamento de Depósito y al este, rumbo al departamento 9 de Julio, está lo que es la zona este por calle 11, buscando lo que es la ruta 183. Después íbamos a lo que era la calle Amable Yom, en el departamento 9 de Julio, para tocar calle 11, Paraguay y buscando lo que es la zona de la vía cabecera del departamento 9 de Julio. Después de ahí, por calle Paraguay, Zapata, a lo que es la zona de Las Chacritas, regresar nuevamente y tomar ruta 155, ruta de la calle 5 hasta la intercesión de Alfonso 13 y girar en un cono y pegar la vuelta nuevamente para lo que es la zona de Alfonso 13 y calle 11. En imágenes, categoría Máster C, con el Yaya Juan José Gómez, porque por ahí también lo vemos a Horacio Castro, lo vemos a Almenotti Díaz, a Juan Carlos Ruarte, a quien también me vemos, por ahí, bueno, la figura también de Alfredo Cicconi, Alejandro Conejero, el papá Leo Castillo, el chiquito Castillo. Bueno, íbamos transitando por calle 11 José Álvarez también por ahí, camiseta amarillo, el India de India, también estaba el flaco Juan Carlos Guerrero. Bueno, algunos que tienen muchos pergaminos en el Ciclismo Federado hace muchos años atrás y hoy por hoy se dan el gustito de poder participar en categoría Libres y en categoría Máster Profesor. En la Copa de Madrid damos la clasificación, si le parece. Vamos compartiendo la clasificación. Mientras vemos las imágenes de lo que tiene que ver con el Ciclismo Libre. El primero fue David Brenta, segundo terminó Diego Tibani, tercero Maximiliano Cortés, cuarto Juan Prieto, quinto Jonathan Sepúlveda y sexto Nicolás Arnao. En la categoría Máster B, el ganador fue Marcelo Castillo, el segundo Marcelo Vázquez, el tercero Gustavo Toledo, el cuarto Ariel Valdés y terminó quinto en esta categoría Marcos Fernández. En la Máster D, el ganador fue Rubén Carabajal, segundo Raúl Castro, tercero Juan Paladini, cuarto Rolando Tibani, quinto Rolando Luna. Y en la Máster D, el ganador fue Luis Flores, segundo Juan José Gómez y tercero Oscar Díaz en esta categoría, como decíamos, la Máster D. Bueno, acá estamos justamente dejando Calle 11 después de pasar por Amable Yoni y tocar ruta 183. Vamos a la Villa Cabecera del Departamento 9 de Julio. Y rápidamente, bueno, la saludamos. Roxana, Karina, ¿cómo le va? Buenas noches. Todos que le hayan pasado de la mejor manera y, por supuesto, con día distinto, pero para contarles y acompañarlos en esta jornada de día miércoles en vivo, 22-17, pero lo que aconteció el fin de semana anterior, lo previo a la Navidad. Recién estábamos compartiendo las imágenes de categoría Máster C en esta oportunidad con los libres. 152 participantes en todas las categorías, en las cuatro categorías que disputa el Sigrimo Libre Máster en la provincia de San Juan, que terminó la temporada 2018. Va a haber un pequeño impas este fin de semana en el departamento, el próximo fin de semana, sábado 29, en el departamento San Martín, de la mano de la familia Irusta y con la Fundación Difunta Correa. Se va a hacer una competencia también, pero bueno, esta competencia es organizada por la Fundación Difunta Correa, no por la agrupación provincial. Pero bueno, en definitiva, es el ciclismo cotidiano de todos los fines de semana, con libres, con máster y, sobre todo, las cosas que nos visitan, ciclistas de los distintos puntos de la provincia de San Juan. Los jachayeros, no vinieron los calengastinos este fin de semana. Y la gente de Chile que también llega, ¿no? Claro, y los mendocinos. Exactamente, climatándose para lo que será la vuelta, la provincia de San Juan y algunos lugares que no tienen una temporada como la tiene la provincia de San Juan y, sobre todo, el vecino país de Chile que ha finalizado esa pequeña temporada que tiene el ciclismo libre, promoción en el Limáster. Entonces, bueno, son algunos kilómetros que hay que recorrer y llegan a la provincia para engrosar este grupo, este pelotón y, sobre todo, darle una buena jerarquía internacional. No, después de correr el equipo continental del departamento de Depósito, decidió bajar de categoría y quedarse a trabajar y hacerlo por hobby. Ahí está, un indio de India. Hablamos de Diego Emanuel Tibani. Corre su hermano también, Cristian, en alguna oportunidad. Su papá, Daniel, en categoría Master C. Y acá estamos transitando lo que era la zona del departamento 9 de Julio, buscando lo que es la parte de la chacrita, con Rodrigo Martínez, que también preparan la Vuelta Hachal, que va desde el 15 de enero al 20 de enero, con cuatro etapas en ir, una crono y un prólogo, que también hemos estado invitados al departamento de Hachal. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Hachal en unos... Totalmente, en varias oportunidades, sin ir más, contar tres vueltas, estuve presente, continuas en esta vuelta, que a propósito nos reciben muy calurosamente. Y, bueno, que cada año han demostrado que han ido mejorando a nivel organizativo y que los ciclistas llegan para ser parte. Aquí en etapas, la verdad, que son duras. Bueno, Hachal tiene su altimetría. Se va a cuesta de Huaco, ¿no? Exactamente, se va a cuesta de Huaco. Y, bueno, es una etapa bastante importante y de sacrificio para poderse mostrar permanentemente y, sobre todo, pensar en objetivos claros. Recién veíamos categoría Master C, categoría Libres, y en esta oportunidad también un bloquecito, un párrafo para categoría Master B, donde la flamante incorporación de la agrupación Virgen de Fátima, Maribel Aguirre, junto con Antonio Maya y un ciclista del vecino país de Chile, empiezan a tomar diferencia. Y están imágenes el bebote Juan Domingo Paladini, buen sprint de los años 80 y que nuevamente toma la posibilidad de competir y de estar en su categoría, que es categoría Master C, también con su equipo, que, bueno, lo ha sumado el Yaya José Gómez, que lo ha sumado también a la figura de Horacio Castro. ¿Quién más está con ello? Y vamos a irlos viendo con la camiseta. Cuando vemos también al rectificador Victorio Díaz, también a Daniel Castro, Daniel, de la que te salvaste. Se rompió, se cortó la horquilla adentro. Bueno, pero gracias a Dios fue nada más que un pequeño susto el domingo por la mañana. Y estamos transitando ya lo que es la zona de definiciones, porque hemos podido compartir imágenes de las tres categorías. O sea, tres grupos, porque recordamos que en esta, en la categoría Master C, también van los D, Roxana. Totalmente, son dos categorías que se unifican, bueno, debido a que son los mismos kilómetros, ¿no?, más allá que se separan. Parecía que estábamos en Córdoba. Vi esta imagen, yo el domingo por la mañana decía, qué bien, ¿no?, el calor, bueno, la temperatura totalmente distinta a la de Córdoba, ¿no?, pero una temperatura alta y con las vacas presentes, observando el paso del grupo. Y acá vemos el final de categoría Master C, donde gana Rubén, Rubén, en la categoría Master C, Rubén Carabajal. Lo sí, le gana al mozo Castro. Raúl Castro, terminó segundo. Tercero, Juan Paladini, cuarto, Rolando Tibani y quinto, Rolando Luna. Acá en esta categoría es los libres, donde vuelve a repetir y desde lejos levanta el sprint en el jachallero David Brenda, Maxi Cortés por la izquierda y por la derecha, un final a bandera cuadro, Roxana. Totalmente, definición ahí Diego Tibani también metiéndose en el sprint. La verdad que es bastante atrapante esta definición. Y se vería la Master B que daba para uno que se reencuentra con el triunfo, ¿no? Es Marcelo Castillo definiendo a muy bien el sprint y se quedaba con el triunfo y la segunda posición para un chileno. Bueno, refrescamos, próspero, la clasificación mientras estamos viendo los podios. En libres, David Brenda primero, segundo Tibani, Diego, tercero Maximiliano Cortés. En Master B, Marcelo Castillo ganó, segundo Marcelo Vázquez, tercero Gustavo Toledo. En Master C, el ganador fue Rubén Carabajal, segundo Raúl Castro y tercero Juan Paladini. Y en Master D, el ganador fue Luis Flores y segundo Juan José Gómez y tercero Oscar Díaz. Bueno, esto es lo que acontecía el día domingo por la mañana de la mano de la agrupación provincial del ciclismo libre. 152 participantes preparándose para el inicio de la temporada 2019. Quedan muchas clásicas, queda la Mediagua, queda la Doble Casuarina, queda la Vuelta de San Juan. Tengo entendido que se va a ir a hacer la Doble Los Berros porque hay una propuesta de la gente ahí de Los Berros para hacer la Doble Los Berros. Pero bueno, tuvimos el párrafo para libres y máster también en ciclismo total. Vamos a ir a una pausa 22-23 en todo el territorio argentino de este día miércoles, después de la fiesta, después de la noche buena, después de Navidad, después de pasarla bien en familia. Vamos a ir a una pausa. Ya regresamos y empezamos a mostrarle todo lo que pasaba en una nueva edición de la...